Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Espero que la respuesta sea muy positiva y que estén muy bien o que estén intentando todos los días cosas mejores, así tenemos que empezar y si no nos hemos sentido bien, pues es hora de cambiar, de cambiar esas creencias limitantes o paradigmas que no nos han dejado salir de nuestra zona de confort. Lo hemos mencionado en muchos programas, es que sentirnos cómodos es delicioso, no moverse, estar ahí sabiendo que va a pasar lo mismo todos los días, pero cuando nos movemos, cuando salimos de esa zona de confort, realmente es cuando vivimos experiencias maravillosas que nos hacen crecer como seres humanos. Paradigmas, ¿qué son? ¿Por qué los tenemos aquí en nuestra cabecita, en nuestra mente? ¿Y por qué son tan difícil quitarlos y reemplazarlos por otros? Ese será nuestro tema del día de hoy con el doctor Camilo Cruz, conferencista, escritor y lo más importante, gran amigo. Bienvenido Camilo. Gracias Diana, pues qué placer y qué interesante, porque este tema es un tema muy, muy interesante, porque paradigma es una palabra que muchas veces nosotros utilizamos, pero que no necesariamente sabemos siempre qué es lo que significa, cuál es el poder que tiene sobre nosotros, así que qué bueno que vayamos a emplear un tiempo en poner un poco de luz sobre este tema que ha vivido por tanto tiempo en la oscuridad. Entonces me encantaría que empezáramos a definir qué es un paradigma. Mira, los paradigmas son simplemente maneras de ver e interpretar el mundo, es una interacción, determina tu interacción con el mundo, cómo ves las cosas, cómo respondes a lo que ocurre afuera, cómo interpretas lo que ves a tu alrededor, es como si tuvieses un par de anteojos, un par de gafas y te pones un par de gafas que son de lentes rosados y sales y todo es rosado a tu alrededor, las paredes tienen un tinte rosado, la gente se ve un poquito más rosada, todo adquiere esa coloración, ¿por qué? Porque tienes esas gafas rosadas. Entonces los paradigmas son como gafas que nosotros nos ponemos y que nos permiten ver el mundo de alguna manera, excepto que los paradigmas no le cambian el color físico a las cosas, sino que los paradigmas son el resultado de muchas cosas que tienes adentro de ideas, creencias, emociones, sentimientos, pensamientos, maneras de ver el mundo. O sea, todas estas cosas ciertas o erradas son las que en conjunto forman ese par de gafas que te permiten ver. Y tienen, a ver, yo diría Diana que tienen consecuencias muy reales. Por ejemplo, rápidamente, si tú crees que tienes la creencia que el ser humano es esencialmente malo, que siempre está buscando hacerte daño, que siempre está buscando hacer el mal, que no se puede confiar en él. Si tú tienes ese paradigma de creer eso, pues tú sales y vas a un centro comercial y te sientes, estás siempre mirando, asegurarte que nadie se te acerque demasiado. Si alguien te pregunta a la hora, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está preguntando usted a mí? O sea, actúas de una manera distinta y todo es el resultado de simplemente esa creencia que tienes en tu mente. Y como esa, tenemos muchas otras creencias que, como tú dices, muchas de ellas nos están limitando, no nos dejan salir adelante, son perjudiciales y tenemos que aprender a borrar, a desterrar esos paradigmas y a reemplazarlos por unos nuevos. ¿Quiénes, voy a utilizar esta palabra que es un poco brusca, pero ¿quiénes son los encargados de meter en nuestra cabeza esos paradigmas o esas creencias? Bueno, ¿cómo te respondo esa pregunta, Diana? Nadie es el encargado de responder, de meter eso en tu mente, porque la única persona que puede meter algo en tu mente eres tú, nadie más. O sea, yo decía esto y alguna vez alguien me dijo, no Camilo, pero si uno vive en un mundo negativo, en un mundo negativo, pues, ¿qué hace uno? Y digo, no, mira, imagínate que es como un barco. Si tú tienes un barco en la inmensidad del océano, el barco está a flote. Lo único que el barco necesita para hundirse es que se abra un hueco y el agua se meta adentro. Cuando se mete adentro, entonces sí se hunde. Lo mismo sucede, tú puedes con una mentalidad positiva, inclusive vivir en un mundo donde haya mucho negativismo a tu alrededor y aún así no permitir que ese negativismo te hunda, porque lo único que tienes que hacer es no permitir que entre, no permitir que entre. Camilo, pero hablemos de algo ya extremo, hablemos de las religiones, por ejemplo. Ojo, no nos metemos con las religiones ni con las creencias de nadie, simplemente vamos a poner un ejemplo. Mira que la gente cuando se vuelve fanática, se vuelve fanática. Entonces hablemos de los islámicos, de los cristianos, de los católicos. Ellos tienen ciertos paradigmas que fueron infundidos en su iglesia o en su comunidad o en su secta, donde estén, y tienen un tipo de creencias y de paradigmas que no los dejan mirar más allá. Entonces llega una persona con otra idea que te quiere hablar y se enojan, se ponen bravos, te retan, te enfrentan y te dicen que eso no es así, porque ya tiene algo allí grabado muy fuerte. No, y es que aquí vale la pena hacer una distinción grande entre un paradigma errado que tengas, un prejuicio que tú tengas y simplemente algo que tú crees con gran fe y por lo que tienes gran convicción. O sea, está bien que tú tengas una gran fe y una gran creencia en la relación personal que tú tienes con Dios o con el Ser Supremo con el cual tú decides tener esa relación. Lo importante de entender es que en qué momento esa relación se convierte en algo dañino para ti en otros, con todo lo que hay a tu alrededor, no porque la relación tuya inherentemente sea dañina, porque uno no puede decir en qué momento tu relación con Dios te está perjudicando. No, si tú crees en Dios, tienes unas creencias muy profundas, si eres una persona muy espiritual, nunca debería perjudicarte eso, te perjudica cuando tú erróneamente crees que entonces todo el mundo que no cree igual que tú no merece ni siquiera que tú lo mires, que está en un nivel inferior al tuyo, que merece ser atacado, que es lo que sucede con muchas de estas sectas y yo no creo que son las religiones, son las pobres interpretaciones y el fanatismo que algunos agregan que en realidad no viene asociado con la religión, porque cuando uno mira el dogma religioso como tal, no viene con todo eso que muchos seres humanos le agregan de su propia cosecha y que lo vuelven en ese fanatismo y en esa falta de aceptación de que hay otras personas que piensan, creen diferente a ti y en el respeto mínimo que uno tiene que tener en una sociedad donde hay múltiples creencias, donde vives con personas que vienen de diferentes partes, entonces no solo ocurre con la religión, fíjate que hay personas que dicen, no, es que en este país, por ejemplo en Estados Unidos, es que si usted no habla inglés entonces uno debería estar aquí, ¿por qué no? Este está en mi país, así yo no hablo inglés, ¿no? Entonces fíjate cómo se cojan, se toman cosas y se distorsionan y ahí es cuando ese paradigma de errado, comienza a hacerte actuar muchas veces en contra de lo que va en beneficio propio, ¿no? Todos somos comunicadores, todos estamos comunicando constantemente, ya sea en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, siempre nos estamos comunicando y nuestro éxito en la vida depende en gran medida de qué tan buenos comunicadores seamos, así que yo te invito a que consultes Cala y Cruz, las dos caras de la comunicación y aprendas a ser el mejor comunicador que puedas ser de manera que puedas lograr tus sueños, tus metas y tus aspiraciones, aprende a escuchar, a verdaderamente escuchar, aprende a entender que cuando tú hablas todo tu cuerpo habla y aprende que la manera en que tú expreses tus ideas, el nivel de convicción que le agregues a ellas determinará el éxito que experimentes en la vida. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Como empresaria y presentadora, Arbitis no puede faltar en mi vida diaria. Es un alimento que viene en forma de sachet. Es un potente antioxidante que me ayuda a regenerar las células de mi cuerpo. Además, estimula las fibras de colágeno y elastina. Esto hace que se retarde el envejecimiento. Arbitis renueva, tonifica y nutre mi piel, lo que hace sentirme muy bien. Porque todo es posible de lograr. Esos paradigmas también pueden venir del colegio, de la escuela, de nuestros padres. Obviamente, ideas que todos los días nos están tratando de infundir. Totalmente, totalmente. Acuérdate, la definición de paradigma es que es una contribución de ideas, conceptos, prejuicios, emociones, sentimientos, conocimientos. Todo eso lo pones en una licuadora y entonces lo pones ahí y ese es el color de tus gafas. Tiene una contribución de todo eso. Ahora, ¿qué sucede si esa manera de ver el mundo, de interpretar el mundo... Porque también hay personas que pueden pensar que el ser humano es inherentemente bueno. Que en lo profundo el ser humano es bueno. Que sí, que hay seres humanos que hacen cosas terribles, pero que la mayoría de los seres humanos son buenos y tienen buenos sentimientos. Ese paradigma te hace actuar y portarte de una manera totalmente distinta. Lo mismo que la persona que tiene una relación personal con Dios, donde su paradigma le dice que Dios es amor y que su responsabilidad más importante como ser humano es amar a los demás sin importar dónde están, quiénes son, en qué creen, dónde viven, de dónde vienen. Esa persona se porta de una manera totalmente distinta. Entonces, fíjate, ¿qué hacer? Yo creo que eso es lo más importante cuando habla uno de paradigmas. ¿Qué hacer cuando uno se da cuenta que hay creencias, hay paradigmas que nos están perjudicando, que nos están haciendo daño? Tenemos dos opciones, o decir, bueno, así he sido siempre, esta es parte de quien soy yo, así me enseñaron, así me criaron, ¿no? Así me criaron. A mí me enseñaron, de chiquito me enseñaron fue a rejo, porque me dijeron que con rejo, con regla, con palo, entra la educación y así enseño yo. O puedes decir, no, tal vez eso eran otros tiempos, otras mentalidades, pero hemos aprendido mucho en los últimos años. Quizás es hora de yo cambiar eso. Camilo, el secreto real es abrir la mente, abrirse a nuevas posibilidades, a nuevos puntos de vista. Y lo que yo siempre le digo a la gente, no crean nada de lo que le digas, simplemente corrobórelo. Y si usted abre su mente y experimenta otras cosas, de pronto las ensaya, le va mejor, tiene resultados diferentes. Entonces, obviamente, va a cambiar esos paradigmas. Totalmente, y esa es la única manera de cambiar un paradigma. La única manera de deshacernos de una creencia errada es tener la humildad de abrir nuestra mente a la posibilidad de ver esas cosas desde otro punto de vista. De decir, bueno, ya sé que esto es así, pero voy a tratar de verlo como si no fuera así. A veces significa hacer las cosas de manera totalmente diferente. Hacerlas lo opuesto de lo que la norma te dice que las hagas. Hay gente, Camilo, que se acostumbra a vivir mal, pero para esa persona está viviendo bien, pero no está contenta de su trabajo, no está contenta con lo que hace, no se siente satisfecha, no se siente realizada, se siente frustrada, pero se consuela diciendo lo que dices tú. Es que así ha sido siempre, es que no quiero cambiar. De hecho, hay un paradigma. Le gusta sufrir. De hecho, hay un paradigma, hay una creencia errada que justifica eso que tú acabas de describir, y es esta creencia. Yo sé que tú has escuchado esta frase, y la gente la dice como si fuera una condena, como si fuera algo que no puede cambiar, y te lo dicen aquí así. Es que nada es completo en la vida. No hay nada perfecto. No hay felicidad absoluta. No hay nada completo. Pues claro, sí, claro, yo entiendo que no hay nada completo, pero ellos lo llevan al extremo a decir, siempre va a haber un sufrimiento. Si vas a triunfar en esto, alístate a pagar el precio allí. Vas a tener una empresa exitosa, vas a descuidar la familia, ten la plena seguridad. Vas a ser una persona exitosa financieramente, ah, quiere decir que ya se te olvidó, no tienes relación personal con Dios. Al contrario, quieres tener una vida espiritual en balance, ah, quiere decir que usted ya se metió a pobre. O sea, nos metemos con un poco de ideas que asumimos que son estos extremismos, y por eso decimos no hay nada completo. Y la gente se acostumbra a sufrir, y ama ese sufrimiento. Esto suena absurdo, pero la gente a veces se acostumbra al sufrimiento y no cambia su forma de ver las cosas porque siente miedo. Lo que hablábamos al principio, a veces la gente tiene creencias, tiene unas gafas, tiene un paradigma, y quiere seguir viviendo ahí, porque no le provoca realmente. A veces tiene las herramientas, ha escuchado programas como este, pero se conformó. ¿Cómo salir de ahí? No, y es que hay algo peor, y es que muchas personas comienzan a ver ese sufrimiento y ese dolor como algo meritorio. Como, mira, yo estoy sufriendo aquí, porque si yo sufro aquí, entonces eso da muestra de mi grandeza. Quizás en la otra vida voy a poder disfrutar más, pero en cambio si disfruto aquí, en la otra vida voy a hacer... Bueno, toda una serie de cosas que uno comienza a creer, y eso no tiene que ver nada. Y yo creo que Diana y yo hemos hablado de esto muchas veces, y siempre hemos dicho, yo soy, tanto Diana como yo, somos muy respetuosos de las creencias religiosas y espirituales que las personas tengan. Pero a veces nosotros tenemos creencias cerradas, a veces tenemos creencias cerradas. Hay personas que se me han acercado a mí y me dicen, yo, doctor Cruz, yo quiero honrar a Dios con mi pobreza. Y yo digo, pero eso es asumir que Dios quiere que tú seas pobre. ¿Es eso lo que tú crees? ¿Que eso es? Entonces, fíjate, son maneras de interpretar el mundo, maneras de ver las cosas, maneras de pensar, y que muchas veces te están haciendo sufrir innecesariamente, innecesariamente. Porque la persona que se sienta y dice, es que en la gente no se puede creer. ¿Qué clase de vida crees tú que esa persona va a tener? O sea, ella puede pensar, no, yo, yo, a mí no me van a ocurrir nada malo porque yo no creo en la gente. Pero mira el precio que está pagando. O sea, tú te imaginas una vida donde tú no crees en nadie, no crees en las personas. ¿Qué clase de vida es esa? Entonces, tú puedes tener, pensar de que, bueno, sí, sí, no es lo que yo quisiera, pero así es la vida. O decir, no, déjame atrever, atreverme a creer que existe otra manera de ver las cosas. Gracias por acompañarme en esta sección de Jugos Saludables y gracias por todos esos comentarios hermosos que tengo a través de mi Instagram. Hoy quiero enseñarles a hacer un jugo desintoxicante para limpiar, para depurar, para estar en forma. Porque no solamente es ir al gimnasio una hora, es alimentarnos durante todo el día bien. Es tener unos muy buenos hábitos de alimentación. Cada cosa que entra por nuestra boca, pues está nutriendo a nuestro cuerpo o lo está dañando. Somos lo que comemos. Zanahoria, pepino, linaza, jugo de limón, que ya lo tengo aquí incorporado, y un poco de zumo de toronja. El zumo de toronja ayuda a eliminar grasa, ya que sus componentes activos hacen que el metabolismo se acelere de una manera rápida. El pepino. El pepino contiene mucha agua. La zanahoria, aproximadamente media zanahoria, gran contenido de betacarteno, vitamina A, también es un potente desintoxicante. Y las semillas de linaza. Si ustedes la quieren, también la pueden utilizar en polvo, como la encuentren. En vez de esa grasita mala, vamos a cambiarla por estos ácidos grasos. Recuerden que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu deben hacer un gran equipo, un equipo ganador. Por eso debemos cuidar cada área de nuestra vida y debemos todos los días, cada segundo, cada minuto, intentar ser la mejor versión de nosotros mismos. No competir con nadie, solamente admirar a los demás, mirar el proceso de cada una de las personas que nos rodean y hacer las cosas bien. Solo así vamos a poder vivir muy bien. Diviértanse, salud y les deseo un feliz día. Besitos. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Unilaser. ¿Necesitas darle vida a tu cabello? Renueva tu energía. Cambia de look. Si ella puede, tú puedes. Mason. Cambia tu hebra capilar. Notarás la diferencia. Yo como artista de belleza recomiendo Mason. Línea para profesionales. Disponible en los salones más exclusivos o pídelo a tu estilista de confianza. ¿Cómo definirías tú el éxito? Para todas esas personas que nos ven y quisiera escuchar de tu boca, decir, ¿por qué te vas a convertir en alguien exitoso? ¿Qué les dirías? Mira, yo tengo una definición y es la definición que yo comparto en todos mis libros y es la definición que comparto en todos mis seminarios. No necesariamente porque sea la mía y es la mejor y es la verdadera. Yo creo que es una definición que cuando tú la escuchas te pones a pensar y dices, sí, se aplica a mí. Tienes razón. Igual que se aplica a mí, se puede aplicar a Diana y se puede aplicar a cualquiera de las personas que nos está viendo. Y es esta. Yo creo que el éxito es la realización progresiva de tus sueños. No de los sueños que yo diga. No de lo que yo diga o lo que Diana diga o lo que leíste en tu libro o lo que tus padres dicen o lo que dice nadie. Es la realización progresiva de tus sueños. En otras palabras, requiere que tú te pares y decidas cuáles son los sueños que quieres alcanzar. Y en la medida en que comienzas a avanzar hacia ellos, ahí comienzas a triunfar. No cuando llegues. No es un punto para allá, lejos. Cuando yo llegue, ahí sí voy a ser triunfador. No, no. Comienzas a triunfar en el momento en que das el primer paso. Disfrútate el paso a paso. Disfrútate el camino. No simplemente pienses en la meta porque hay muchas cosas que disfrutar. Y a romper paradigmas y a vernos en... La cumbre del éxito. Muy bien. ¿Y cómo estamos? Fantástico. Eso es lo que tenemos que visualizar, sentir y pensar cada día de nuestra vida. Camilo Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí también es emocionante tenerte en este diario y para la gente que tanto te quiere alrededor del mundo entero. Les mando un beso gigante, a divertirse bastante y recuerden que la felicidad es una decisión, no una obligación. Chao. 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 Gracias por ver el video.